La presión de Roy Larico, tu pechazo Letra de música de tu amigo Roy, de Bolivia para el Perú Escríste, es suños, ¡vuelvanse! ¡Sí, chingas una bulla! ¡Ey, ey, ey! La sombra de tu vida, sombra de tu vida Solo soy una sombra más en tu camino ¿Qué vas a hacer con la sombra de Julián? ¡Venga a batírsele! Y aquí está, ya llego, Roy Larico para ti Y aquí está, ya llego, Laurita se garra con amor Para bailar, para gozar, para bocitar, para chalear Para bailar, para gozar ¡Lucierna! ¡Y regate a las mujeres! No puedo más Y no, y no, y no Me cuento este dolor Ya no puedo más, chiquita No puedo más ¡No, no, 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 no! Sombra de tu vida Soy la sombra de tu vida Destrozas de mi corazón Si supieras cómo tengo De no tenerte a mi lado ¡Luciera! Soy la sombra de tu vida Destrozas de mi corazón Si supieras cómo duele De no tenerte a mi lado ¡Eh! 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 ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué destrozaste mi corazón? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué diste este corazoncito? ¡Qué chica es que yo no tenga! Lo único que hizo fue amar ¡Y nadie sabe! Y aquí está el ego Reilar y va para ti Y aquí está el ego La vida se cura con la mar Para bailar, para gozar Para vacinar, para chequear Para bailar, para gozar No puedo más Y no, y no, y no No puedo dar este gol No puedo más No puedo más No, 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 no No puedo dar este gol Y no la puta, dice Soy la sombra de tu vida Destrozas de mi corazón Si supieras cómo puedo De no tenerte a mirar ¡Oye, sí! Soy la sombra de tu vida Destrozas de mi corazón Si supieras cómo puedo De no tenerte a mirar ¡Que sigan bailando todos! ¡Que sigan bailando todos! ¡Que sigan bailando todos! ¡Vamos a dormir! ¡Ya! ¡Eso, eso, eso, sí! ¡Eso, eso, eso, sí! ¡Eso, eso, eso, sí! ¡Vamos, diva! Soy la sombra de tu vida Destrozas de mi corazón Si supieras cómo puedo De no tenerte a mirar ¡No lo dice! Soy la sombra de tu vida Destrozas de mi corazón Si supieras cómo puedo De no tenerte a mirar ¡Todo el mundo con las manos, Sandy! 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 Fijas, jajadores. Y ahora se mete a gondos, se mete a gondos. Zaza, zaza, se mete a gino, zaza, zaza, se mete a gino, zaza, se mete a gino. Sigue bailando, sigue. Siguiendo, se me sigue. Sigue bailando, sigue. La familia Azucari La gente Se ha acabado Jueve la cintura, la cadena, la cintura Si, si Jueve la cintura, la cadena, la cintura Se ha acabado Que familia se ha dominado esta noche Esa gente alegre Acá la cholita nomás Lo que me preocupa es no sé por qué tomas agua con chupete Eso, chela tiene que tomar Para tener bonito cuerpo, para evitar el embarazo Tomen su cervecita, ya Los varones que sufrimos de próstata Igual tomen su cervecita, muy bueno, ya Así que chicos, acá el caballero Ya, dice Que lindo Vamos a continuar la brita, que canción cantamos Esta canción muy bonita también para todos ustedes Que viva el amor Hijito mío Para Doni, para Dilma Sonido chocolate Sabrosito Dulce Hijito mío Hijito, hijito mío Hijito, hijito mío Hijito, hijito, hijito mío Y me dice Corre, corre Que te piso Corre, corre Que te aplastó Corre, corre Que te piso Y ahora Eso, eso Eso, eso Eso, sí Eso, eso, es así Y lo que te hago a las mujeres Y nos canta, dice Hombre y mujeres Hijito, querido No llores por papel Ay, guau, y no nos sufres Tu corazón no fue de mi Besorito de mi vida Buenas noches, bienvenidos Yo le pido La mañana serás grande Cuidado Tú de mi Besito, besito ¡Buenas noches! Yo seré tu madre Yo seré tu padre Me da, te, 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 te Ay, guau Cuidado de mi Besorito de mi vida Cuidado de mi Mañana serás grande Y te harás tú de mí ¡Un, dos, dos, tres! ¡Vamos, Abdon! ¡Vamos, Dilma! ¡Viva, amor! ¡Toca abajo, toca abajo! ¡Eh, eh, 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 eh! Por horas Por esas madres torjadoras ¡Qué bonito! Porque en madres solo hay una Y como hay en ninguno, señores Valora a tu madre Quiere a tu mamita Y seremos felices todos ¡Salud, Dilma! ¡Y ahora! ¡Una rica! ¡A Tom y Dilma! ¡A Tom y Dilma! ¡A Tom y Dilma! Los deshinchazados ¡Corre, corre! ¡Quién te pisó! ¡Corre, corre! ¡Quién te pisó! ¡Corre, corre! ¡Quién te pisó! ¡Vuelve a la pierna! ¡Esa vuelta! ¡Vuelve a la cita! ¡Esa vuelta! ¡Vuelve a la cita! ¡Esa vuelta! ¡Vuelve a la cita! ¡Venga, llegamos a tu corazón! ¡Vuelve a la cita! Ya se ha arreglado para la ceñita, ¿no? Mañoso. ¿Cómo está, Dilma, mamita? Buenas noches. ¿Por qué estás triste, mami? Ah, no. Por favor, esto no es chiste, hermano, ¿ya? Listo, listo. ¡Eh, Zambandiano, Zambandiano, Zambandiano! Dilma, ganamos a las mujeres esta noche. Porque las mujeres de Juliaca sí sabemos bailar. Ah, ya. Y lo vamos a demostrar esta noche. Y a ver, tres, dos, uno, Zambandiano. ¡Zamantiano, Zambandiano, Zamantiano, 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 Zamantiano. Vamos, Dilma. ¡Ah! Rompe el piso, rompe el piso, rompe el piso, rompe el piso, Hibam. Dilma. ¡Eh! Vamos. ¡A το! Dino como baila lo que quieres. Dino como baila la mujeres. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué lindo! Ahora sí, por favor, el público decide quién ha ganado, quién ha perdido Marquinhos, por favor, el regalito para la persona ganadora, por favor Ahora sí, a ver ¡Los aplausos para Abdon! Más o menos, más o menos Vamos Dilma Un ratito, por favor Chocolate ¡Los aplausos, por favor! ¡Para Dilma! ¡Para Dilma! No, no, a ver, decidanse, por favor ¡Los aplausos para Abdon! ¡Para Dilma! Definitivamente ganó los machos Felicidades, hermana Ahí está, ahí está el regalito, por favor, para tu gente, papito Para tu, regala a quien quieras A tu segundina, a tu primerina A tu amante, a tu esposa A quien tú quieras Ya, a tus vecinos Todo vale Todo vale Ya, chocolate Ande, hazte comer, por favor Ya, que jodes, aquí Ya, ja, ja Esta saboreada ¡Y ahora te amo! Una gota Para Abdon Y para Dilma Que viva el amor ¿Sí o no? Aquí está mi madrina Lo cantamos ¡Sí, sí! ¡Fuece! 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 Que viva el amor, rechito Inspiraciones que nacen del corazón Date un fechazo Para el amor ¡Y usted anda! Te quiero, te quiero, te quiero, corazón Te amo, te amo, te amo, te amo pasión Te quiero, te quiero, te quiero por eso Te amo, te amo, te amo pasión Y este besito es para bailar Y este besito es para gozar Y este besito es para bailar Múrate, múrate, múrate Como lo perdamos prima Solo creo que me escribe Encontrías en mi amor Que te amo, mi vida Con todo mi corazón Entiéndeme, mi vida, entiéndeme Entiéndeme por favor Que te amo, mi amor Es el aire que ves tú El amor de mi vida Mi corazón es tuyo Mi corazón es tuyo Solo tuyo, mi amor Este amor es tuyo Solo tuyo, mi amor Mi corazón es tuyo Solo tuyo, mi amor Este amor es tuyo Este amor es tuyo, solo tuyo Que viva, que viva, que viva, que viva el amor Los besito es para bailar Los besitos para bailar Los besitos para gozar Los besitos para bailar Egrince Estudios internacionales Solo quiero que me escribe Y confías en mi amor Y confías en mi amor Solo tuyo, mi amor Y confías en mi amor Mi corazón es tuyo Solo tuyo, mi amor Este amor es tuyo Solo tuyo, mi amor Mi corazón Mi corazón es tuyo, solo tuyo, mi amor Este amor es tuyo Solo tuyo, mi amor Mi corazón es tuyo, solo tuyo mi amor, este amor es tuyo, solo tuyo mi amor. No, el mono con la mano se ría, no, el mono con la mano se ría, no, el mono con la mano se ría. La gente de Juliaca, la gente de Juliaca, la gente de Juliaca. Así se baila en Juliaca, señores. Toma, recibe, toma, recibe, toma, recibe, recibe pues, recibe. ¡Qué bonito! ¡Que viva el amor! ¡Que viva, que viva, que viva el amor! ¡Que viva, que viva, que viva el amor! ¡Que viva, que viva, que viva el amor! ¡Muévase! 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 ¡Ah, eh! ¡Muévase! 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 ¡Tu pollo, mamita! ¡Se ha salido tu pollo! ¡Je je je je! ¡Los aplausos para Melquiades! ¡Los aplausos para Noemí! ¡Muévase! Definitivamente las mujeres has contratado, ¿no? Contratados son Su regalito por favor Marquinhos, mamita Regala, acá estoy yo Acá estoy Cuando estés cocinando rica comida Escucha la música de Luciérnaga Cuando te estés bañando, luchando Música Luciérnaga Cuando hagas el amor, el chiquitín con él Música de Luciérnaga, ¿ya? Roycito, quiero agradecer a Melquiades Y a Noemí Por traer a Luciérnaga desde Bolivia Gracias, gracias, estén muy agradecidos Muchísimas gracias Para que puedan compartir con nosotros Vamos con la música, señoras y señores Damas y caballeros Regala, regala lo que tú quieras Regala a tu esposa, a tu marido 3, 2, 1, dice El chinito ¡El chinito! ¡Muévense! 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 ¡Muévense Amorcito mía, ya no dudas de mi amor Cariñito mía, yo te amo de mí Amorcito mía, mil años te amaré Cariñito mía, sabes que te amo de mí Sin que seré mil años, mil años te amaré Chinito mía, yo te amaré, lo digo de corazón Sin que seré mil años, mil años te amaré Chinito mía, yo te amaré, lo digo de corazón Uno y dos, uno y dos, uno y dos Cuérenlo todo el mundo, sí, 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 sí El vacío del chinito, el vacío del chinito, el vacío del chinito ¡Qué triste! Chinito, chinito ¡Hey, chinito, yo te quiero! Ya no dudes de mi amor ¡Hey, chinito, yo te quiero! Ya no dudes de mi amor Chinito, chinito, ¡sá, sá, sá! Chinito, chinito, ¡sá, sá, sá! ¡Qué danas chinitas! ¡Granan Estudios! ¡Eclipse en Internacional! Amorcito mío, ya no dudes de mí Cariñito mío, yo te amo de mí Amorcito mío, mil años te amaré Cariñito mío, sabes que te amo de mí Si Dios te daría mil años, mil años te amaré Chinito bonito, me amaré Lo digo de mi corazón Si Dios te daría mil años, mil años te amaré Chinito bonito, me amaré Lo digo de mi corazón ¡Hey, chinito, yo no dudes, Dios no dudes de mi amor! ¡Hey, chinito, yo te quiero! Ya no dudes de mi amor ¡Sá, sá, 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 s Y ahora es uno y dos Uno y dos Uno y dos ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Eh! ¡Chau! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hala, todos, a ver! ¡Todo el mundo! ¡Ey, chinito, yo te quiero! ¡Tiendo tú desde mi acuai! ¡Ey, chinito, yo te quiero! ¡Ya, todos, a ver mi amor! ¡Suéltalo, suéltalo, chinito! ¡Suéltalo, suéltalo, chinito! ¡Suéltalo, suéltalo, chinito! ¡Vuelvele la masa a tu corazón! ¿Quieres o no quieres? ¡Así nomás! ¡Sí, sí! ¡Baila, baila, baila! ¡Soy gozando! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Sin parar! ¡Baila, baila, baila! ¡Gosa, goza, goza! ¡Sentando, sentando! ¡Sin parar! ¡Grito, chicos! ¡No te quiero, no te quiero para ti! ¡No te, no te, no te, no te vas a pasar! ¡Diez de pasitos para bailar! ¡Diez de pasitos para gozar! ¡Diez de pasitos para bailar! ¡Y dos, canta! ¡Y seis! ¡Solo quiero que me escuches! ¡Ah, eh! ¡Y con diez en mi amor! ¡Yo te amo, mi vida! Con todo mi corazón ¡Entiende, mami, te entiende! ¡Entiende, me acuerdo! ¡Ah, eh! ¡Y dos, canta! ¡Y dos, canta! Este amor es tuyo, solo tuyo, mi amor Mi corazón es tuyo, solo tuyo, mi amor Este amor es tuyo, solo tuyo, mi amor Yo, 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 yo De todos los enamorados Y este pasito es para bailar Y este pasito es para mozar Y este pasito es para bailar Para los hermanos músicos, ruzcaya Mi corazón es tuyo, solo tuyo, mi amor Este amor es tuyo, solo tuyo, mi amor Mi corazón es tuyo, solo tuyo, mi amor Este amor es tuyo, solo tuyo, mi amor Y todo el mundo, todo el mundo con la mano sabía Oh, el mundo con la mano sabía Oh, el mundo con la mano sabía Oh, el mundo con la mano sabía Álvaro, Álvaro Destrozate Álvaro Mira como baila, Álvaro Mira como baila, Álvaro Mira como baila, Álvaro Como muñeca, como muñeca Eso, 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 eso Cintura, 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 servió Cintura, cintura Bueno, hace Ven a la voz Tan chiquitito, potito Ni modo, pues mira, no hay nada Le tengo Música de tu amigo Pechazo Mala gente habías sido tú ¡Vuelas a él! ¡Vuelas a él! ¡Vuelas a él! ¡Por Dios! ¡Mala gente! ¡Fue gente eres! ¡Qué mala gente eres hoy! ¡Y todo el mundo en Perú! Y este pasito es de Pili Pasito de moda en Pili Y este pasito es de Pili Pasito de moda ¡Ay, ay! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Tanto decías amarme! ¡Y si! ¡Tanto decías que me querías ¡Tanto decías que me amabas! ¡Juraste quererme hasta la muerte! ¡Mentira, mentira, todo era un falso! ¡Mentira, mentira, todo era un falso! ¡Y la gente pasada le dice! ¡Qué mala gente eres! ¡Tanto decías que me amabas! ¡Qué tanto te crees, hombre sin corazón! ¡Ay! ¡Qué mala gente eres! ¡Tanto decías que me amabas! ¡Mala gente! ¡Qué tanto te crees, hombre sin corazón! ¡Qué te crees! ¡Qué tanto te crees, hombre sin corazón! ¡Qué tanto duro tu amor! Solo te crees, hombre sin corazón! Solo me queda llorar Y orar, y orar, y orar Llorar, por amor Y todo el mundo Y este pesito es de Tilly, pesito de moda de Tilly Y este pesito es de Tilly, pesito de moda Vamos Tilly, goza Tilly No pasa nada Y todo el mundo, cantan las mujeres Tanto decías que me querías Tanto decías que me amabas Juraste quererme hasta la muerte Mentira, mentira, todo era falso Mentira, mentira, todo era falso ¡Qué mala gente eres! ¡Qué mala gente eres! Tanto me asesoran ¡Qué tanto te crees, hombre sin corazón! ¡Hueve que así! ¡Qué mala gente eres! Tanto me asesoran ¡Qué tanto te crees, hombre sin corazón! ¡Hueve que así! Yo, 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 yo ¡Qué mala gente eres! ¡Qué mala gente eres! Tanto me asesoran ¡Vamos, Abdon y Milma ¡Avdon y Milma! ¡Avdon y Milma! ¡Los de 100 pasados! ¡Avdon y Milma! ¡Avdon y Milma!